Cuéntame un poquito del nacimiento de este proyecto. Mil Historias nació como un blog, Violeta, hace casi ya seis años y medio. Justamente, creamos un blog, fue cuando surgió aquella época maravillosa de los blogs, que cada periodista, al ver que no le publicaban unas noticias en el periódico, o que no las podía poner en televisión por H o por R, entonces uno lo que hacía era, bueno, creo mi blog. Entonces, surgió juteleclerc.blogspot.com, Mil Historias con Judith Leclerc, y ahí comenzamos entonces a contar esas historias positivas o de ayuda social de alguien que necesitaba una cirugía. La cuestión era que fue un espacio creado para ayudar, para contar las historias positivas que pocos contaban. Entonces, nos atrevimos a ser diferentes, y el blog comenzó a tener mucha afluencia de público y mucha aceptación, gente que me escribía desde distintas partes del mundo. Entonces, yo dije, bueno, quizás yo pueda llevarlo a televisión también, o sea, pueda llevarlo ahora a hacer mil historias por internet. Pero, ¿qué pasa? Que yo gastaba mucho dinero también, entonces, en maquillaje, en los escenarios que buscábamos, las locaciones, todo lo que teníamos que hacer era, gastábamos casi el mismo dinero que televisión. Entonces, dije, bueno, pues vamos a buscar ahora entonces un espacio para que Mil Historias salga por televisión, y así surge desde hace ya cuatro años entonces Mil Historias con Judith Leclerc por televisión. Y ha sido maravillosa la acogida de la gente, la aceptación, romper paradigmas, atrevernos a hacer un periodismo diferente, demostrar que un periodismo diferente sí es posible. Ha costado muchas lágrimas, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero ha valido la pena y hemos demostrado que sí se puede. Sí, sí, definitivamente. Y de hecho, mi primera reacción en el momento que te fue entregado el soberano, que fue anunciado que Mil Historias era el programa ganador, fue, quizás se rompió el círculo, o sea, ya, porque sabemos que en años anteriores, y de hecho lo habíamos comentado con la compañera Inmaculada Cruz Hierro en Matinal, siempre se quedaba entre dos personas el premio. Exacto. Ya en este año, por primera vez, es algo que debe ser muy satisfactorio para ti. Sí, es un premio que ha sido acogido con mucha alegría, por jóvenes, por adultos, por ya adultos mayores que siguen a Mil Historias. Gente, Violeta, mira, ha sido algo tan lindo que a mí me han llamado una persona que volvió a ver, gracias a una cirugía de Mil Historias, esa persona me llamó y yo no lo podía creer, él lloraba al otro lado de la línea. Me llamaron un grupo de muchachos que también habían podido recuperar su salud, gracias a Mil Historias, entonces ha sido como un premio tan bendecido y tan valorado por la gente del pueblo y por muchos jóvenes de comunicación social, periodistas, jóvenes estudiantes de las escuelas, que ven en mí que sí se puede lograr los sueños, a pesar de todos los obstáculos que uno tenga que enfrentar en la vida. Y romper paradigmas, romper esquemas, de verdad que sí, que ha sido maravilloso la acogida que le han dado a Mil Historias y a este premio soberano que nos ganamos. Y de verdad, mira, ha sido maravillosa la alegría que yo he sentido. Yo duré como cinco días celebrando, me falta celebrar todavía porque mi pueblo tiene un recibimiento muy lindo para mí, el día que nació Mil Historias, que es el 5 de, ahora el 5 de abril, y entonces me voy a reencontrar con esa gente linda que siempre ha dado apoyo al programa de una manera increíble, que han orado por mí, que han llorado conmigo, que han reído conmigo y que han batallado conmigo estos cuatro años sin recursos y sacrificios, pero sí con mucho coraje y muchas ganas de seguir adelante. Recientemente hablaste también para un medio de comunicación acerca de tu salida del otro medio y de que realmente ahí vinieron muchas bendiciones a ti. Sí, maravilloso. Entrar aquí a Medios Telemicro fue una plataforma increíble para que Mil Historias se siga posicionando ahora de una manera mucho más especial porque nos vemos a nivel internacional, llegamos a todo el país, el cariño que recibo aquí en el canal. Mira Violeta, tú no te puedes imaginar lo bien que yo me siento. Somos una familia aquí. Qué lindo. O sea, yo nunca pensé vivir aquí en Telemicro lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, los muchachos batallan por el programa, me cuidan, cuidan las imágenes, cuidan todo lo que sale, las tomas. Es una cosa increíble. Y ellos también, veo también como ellos se emocionan con cada programa, cómo lo cuidan. Y eso me encanta. Y yo de verdad tengo palabras de agradecimiento para el señor Juan Ramón Gómez Díaz, para todo el grupo de Medios Telemicro por tanto cariño, por tanto apoyo y porque en un momento de mucha lucha interior y de, oye, fue un momento duro. Pero entonces estar aquí y recibir todo ese apoyo también me dio muchas fuerzas para seguir y mirar los resultados. Entonces, los comerciales comenzaron a llegar también desde que cambiamos de canal. O sea, que ha sido toda una gran bendición, vuelvo y lo repito. Y también yo diría que si no lo sabías o si no te habías percatado, pudiste ver cómo te quiere la gente. Y te digo porque te sigo a través de las redes sociales y veía los mensajes que te ponían también colegas. Sí. Entonces, ahí yo diría que esos son los momentos también en que uno sabe de verdad quién es que le apoya. Me imagino que ese fue tu caso. Sí. Violeta, oye, lo que pasa es que tú recibes lo que tú siembras. El bien es un boomerang y el mal también. Claro, claro. Si tú comienzas a sembrar mal, tarde o temprano esa luz te va a caer encima. Pero cuando tú comienzas a sembrar el bien, por más duro que sea, porque el bien duele, duele, duele mucho. Porque tú andas sufriendo con la gente, tú andas ayudando a la gente, tú andas haciendo un camino, trillando un camino por donde nadie ha andado, tú estás dejando tus huellitas ahí, quizás un poco indeleble. Pero cuando las personas vengan detrás, los otros periodistas vengan detrás y sigan ese mismo camino que yo recorrí, ellos van a decir, estas son las huellas que dejó Judy y por eso hoy mi camino se abre un poco más fácil. Yo sé, yo sé que hemos roto con muchas cosas y eso me alegra y eso es lo que yo quiero, que muchos estudiantes de comunicación sepan que sí pueden lograr por los sueños, aunque no tengan apellido sonoro, aunque no tengan dinero. Si se agarran de ese Dios poderoso que está ahí arriba y luchan y batallan, saben que sí van a lograr los sueños. Entonces, te contaba que cuando tú siembras el bien, el bien tarde o temprano llega a ti. Mira, mi madre es un ejemplo. Mami se pasó toda la vida sembrando y ella ahora hace poco recibió un premio maravilloso de parte del presidente de la república como medalla al mérito, como en mención educación de tanto que ella sembró. Entonces, yo cuando vi el premio de mi mamá, yo dije, es increíble, se vale sembrar, se vale sembrar. Y el otro día estábamos en una fiesta en mi casa y mi esposo es médico y alguien llamó por teléfono y él dijo, yo quiero que tú me pongas en speaker y que todos los que estén ahí en la fiesta escuchen. Y era un señor que estaba llorando porque él dice que gracias a mi esposo, él pudo recuperar la vida porque le habían dado dos palazos en la cabeza y mi esposo luchó por él para poder salvarlo y para que otros médicos también apoyaran para operarlo. Entonces, yo decía, se vale la pena. Porque ese bien que tú siembras, si no lo recoges tú, lo van a recoger tus hijos. Entonces, tú te quedas sembrando y Dios sabrá cuando te devuelve ese bien. Y la verdad, yo creo que si tú logras que tus seguidores se graben eso, tu misión en la vida está prácticamente paga. Ay, qué linda. Es algo tan difícil a veces que entendamos, que entendamos la importancia de todo esto. Así que, si te mantienes pregonándolo y logras que tus seguidores de verdad se les grabe, ya es algo que Dios te lo tendrá muy en cuenta. Sabemos también, volviendo a tu programa, sabemos que tienes muchas satisfacciones. Debes tener satisfacciones diarias. Muchísimas. Pero, ¿qué es lo más complicado? Lo más complicado es conseguir las historias con final feliz. Sí. Es lo más complicado porque tú tienes que buscar el final feliz. Sí. Entonces, tú tienes que esperar a que el final sea feliz. Y hay, por ejemplo, programas que yo tengo que esperar un año para poderlo tirar. Sí. Entonces, hay otros que he tenido que esperar dos años para poderlo tirar. Y hay algunos que he tenido que esperar cinco o seis años para poder tirarlo. Entonces, esas historias salen hasta por cien mil pesos. Sí. Hasta por cien, por cincuenta, por sesenta, porque son grabaciones diferentes. Sí. Cirugías que hay que esperar. Entonces, es un periodismo muy complicado. Pero, es un periodismo que te llena de mucha satisfacción y de mucha alegría. Nosotros estamos esperando, por ejemplo, el caso de unos jóvenes de La Vega que no tenían prótesis. Nosotros los trajimos al programa, les faltaban las piernas, ellos son ciclistas y ya ellos tienen su prótesis. Ahora es que ya, entonces, comenzamos a grabar lo del médico, cómo se hacen las prótesis, qué tipo de prótesis, qué tipo de material. Entonces, después, cómo se le ponen las prótesis, cómo se adaptan a caminar con ellas. Entonces, hay que esperar y grabar todo ese proceso y es muy difícil. Eso es lo más complicado. Pero, muy bonito al final. La gente se queda, ¡guau! También hemos tenido que esperar a que se construyan casas por completo, a que alguien camine, como pasó con un caso de un inquilino del hospital, un joven que tenía años en el hospital Darío Contreras porque le faltaban 250 mil pesos para su cirugía. La Leisa le regaló ese dinero gracias a mil historias y entonces tuvimos que esperar a que él caminara. Y grabamos ya a Manuel saliendo del hospital y después caminando por la playa y eso fue algo increíble. El público lloraba de emoción y fue algo muy bonito. Y un trabajo que conlleva mucha paciencia el de ustedes también. Sí. Ha sido tanto el sacrificio y tanta la batalla que ya cualquier cosa que venga yo la salto como si fuera ¡uf! Nada. Porque lo más difícil ya lo pasamos. Por ejemplo, cuando yo comencé mi historia yo me quedé sin carro, sin vehículo. Y nos quedamos sin vehículo y yo decía ¡Dios mío! ¡Qué prueba! Comenzando un proyecto nuevo y yo me quedo sin vehículo. Pero Dios siempre obra en todo momento. La cuestión es tú creerle y tú seguir saltando los obstáculos que él se va a encargar de resolver si tú le crees. No, así definitivamente. Yo creo que cualquier proyecto también que lleva tanta felicidad debe ser bendecido. Así es. Es un proyecto muy bendecido y Dios lo ha demostrado. Porque logramos un Casandra con solamente seis meses de programa. Y ahora, tras cuatro nominaciones, ganamos entonces un soberano. Un soberano que yo de verdad, mira, se lo dedico a ese Dios Todopoderoso que no me abandona. A ese equipo lindo que tengo que trabaja conmigo con dinero y sin dinero. Y a ese pueblo dominicano, pueblo humilde, que cree tanto en uno y que pelea las batallas por uno también. Claro que sí. Ese mismo pueblo está feliz celebrando todavía porque hace poquito tiempo. O sea que yo creo que todavía están celebrando. Celebrando precisamente haber roto ese esquema ya de tantos años seguidos. Exacto. Y la verdad, la verdad es que todos celebrando contigo. A partir de ahora, ¿cómo vienen mil historias? ¿Tienes pensado otras cosas? ¿Siguen como van? Cuéntame sobre eso. Sí, hay muchos planes que yo prefiero no revelar, pero son planes muy buenos y que yo sé que sí vamos a poder lograrlos. En su momento yo los voy a revelar, pero sí estamos trabajando por eso, para que Mil Historias, el primer programa de noticias positivas e inspiradoras de República Dominicana, siga posicionándose y sobre todo que siga tendiendo sus manos a gente que realmente lo necesita y llevando alegría y esperanza cada sábado a las nueve de la noche por Digital 15. Y como siempre, nosotros decimos que nadie hable de imposibles. Ese es nuestro lema y yo creo que nos cabe como siempre como anillo al dedo. Sí, y yo espero que continúen también moviendo tanta sensibilidad de la gente, despertando esas emociones, esas emociones que la verdad la gente está hastiada. De tantas noticias negativas. Es increíble, tú entras a Twitter y todo el mundo habla de lo negativo. Entras a los periódicos y todo el mundo cuenta lo negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aportar, enseñarle a la gente que tú tienes para dar algo positivo dentro de ti y que tú puedes contar lo bueno y hacer la diferencia con ello. ¿Por qué? Porque hasta la gente que te sigue en Twitter, tú vas a aportar con eso. Hace unos días el Papa dijo que tenemos que ser peregrinos de la comunicación. Y yo creo que sí, que el Papa está en lo cierto. Este tipo de periodismo que hacemos es el periodismo que está rigiendo el mundo ahora mismo. Porque todo el mundo se está yendo a contar lo positivo. La gente cantando lo bueno, contando lo bueno. No es que no contemos lo malo. Ya hay personas que se encargan de contarlo. Entonces, encárgate tú de contar lo bueno para que tú seas un ente de alegría a la gente que te sigue y a la gente que siempre está ahí contigo en tu carrera. Yo creo que sí, que vale la pena. Vale la pena, sí mismo. Muchísimas felicidades a ti y a tu gran equipo. Gracias. Porque sabemos que tienes también muchas personas alrededor que son parte fundamental de este proyecto. Así es, que trabajan y que luchan conmigo. Y seguiremos adelante con el favor de Dios, como siempre. Amén. Y esperando que cada joven dominicano sepa que puede luchar por sus sueños y que el valor más importante es la perseverancia. Sin perseverancia ni constancia no podemos lograr nada. Uno de los males ahora mismo de la juventud es que todo lo quieres rápido. Nada se logra rápido. Mi vida está basada en muchos sacrificios y mucho trabajo. Y ahora es que están llegando las bendiciones. Así que hay que seguir. Hay que seguir, amén. Así mismo, de verdad, encantadísima de haber conversado aquí contigo. Yo más, yo más. Y yo sé que este proyecto continuará con la bendición de Dios y que vendrán muchísimas cosas buenas también. Qué bien, Violeta. Me alegra muchísimo, de verdad, verte tan linda y tan profesional. Gracias. Y que manejas una entrevista así, fluida, maravillosa. Muchas gracias. Siga adelante con ese periodismo que tú haces, que es muy lindo y con mucho respeto. Gracias, gracias, Judith. De verdad, de verdad que sí. Sobre todo un placer en escuchar eso de ti y que nos hayas visitado. Muy bien. A mí me encanta tu trabajo. Así que adelante también. Gracias, gracias. Nosotros hacemos una pausa y al regreso más de nuestro contenido.